Nací en la ciudad de los caballeros, los andes van tatuados en mi piel, crecí en el llano y entre sus senderos, de toda una nación me enamoré. También soy amarillo, azul y rojo, soy ocho estrellas, soy araguané, soy salto ángel, soy el orinoco, venir de ti me hace sentir un rey. Soy caballo de batalla, soy un gallo de pelea, con la música del llano, en el alma y en las venas, soy jaguar de la sabana, soy un cóndor en la niebla, soy alpaco, atro y maracas, yo me llamo Venezuela, yo me llamo Venezuela, yo me llamo Venezuela, yo me llamo Venezuela, yo me llamo Venezuela.